¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. Esta es una segunda parte de qué fue lo que se suscitó en la sesión ordinaria de sala en nuestra Cámara de Diputados durante el martes 5 de septiembre del año 2023. En otro vídeo les mencioné los dos primeros proyectos de ley que fueron discutidos y votados en esta oportunidad y lo dejaré abajo en la descripción de este mismo por si le quieren echar un vistazo. En esta ocasión, el segundo punto de la orden del día fue el proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por diputados, que modifica la ley número 14908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias para regular los efectos del incumplimiento del régimen de relación directa y regular establecido. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía segundo informe de la Comisión de la Familia. De hecho, en un vídeo anterior les mostré cómo fue aprobada la idea de legislar. En esta instancia se tenía que dar la votación en particular, la primera de ellas, de todo aquello que no fue objeto de votación separada, siendo aprobado por 133 votos a favor y 4 abstenciones. Y hubo una solicitud de votación separada que fue solicitada por el diputado Cristóbal Urrutico Echea, que sin embargo no logró su objetivo de que fuese rechazada, dado que concitó 73 votos a favor, hubo 52 en contra y 12 abstenciones. De hecho, más adelante les voy a mencionar en qué consiste esa parte del proyecto de ley, que también, junto con todo lo del segundo informe, irá a segundo trámite constitucional rumbo a nuestro Senado. Y al respecto, el sitio web de la Cámara Baja nos indica lo siguiente. Aprueban proyecto que norma la relación directa y regular de progenitores e hijos. La moción regula el ejercicio de este derecho y las razones de su revocación. Así también establece los criterios para designar la tutela y curaduría. En su contenido se señala que en el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerará el efectivo cumplimiento de la relación directa y regular con el niño, niña o adolescente, como se estila a decir en los tiempos que corren, mientras este estuvo bajo el cuidado personal del otro progenitor. También se señala que en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, el juez podrá confiar el cuidado personal del denominado como NNA a otra persona o personas competentes, esto velando primordialmente por el interés superior del NNA. De todas maneras, este proyecto agrega que si los parientes más próximos tienen suspendido el régimen de relación directa y regular, se buscará a otras personas. Con todo, si el NNA manifiesta preferencia por dicho pariente para su cuidado personal, el juez podrá optar por este, siempre y cuando se acrediten las condiciones necesarias para su ejercicio sano y estable. El texto también norma que el padre o madre, sin el cuidado personal del hijo, tendrá el derecho y el deber de mantener una relación directa y regular. Esta se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien tiene el cuidado según las normas legales y las que determine el juez. El proyecto establece que se suspenderá el ejercicio de este derecho, el de la relación directa y regular nos estamos refiriendo, cuando el beneficiario sea condenado por violencia intrafamiliar, así también en condenas por delitos sexuales ejercidos contra del NNA, con quien se tiene relación directa y regular. También se suspenderá al incumplir totalmente y sin justificación el régimen fijado judicial o convencionalmente por un periodo continuo de un año. Lo propio en caso de incumplimiento de manera parcial o discontinua y sin justificación del régimen por un periodo de dos años. Sin embargo, la norma establece que se podrá reanudar la relación directa y regular a petición de cualquiera de los padres. Eso sí, el juez debe fijar un régimen de revinculación progresiva en consideración a los criterios que dieron lugar a la suspensión. No obstante, un nuevo incumplimiento dará lugar a la revocación definitiva de este derecho. Junto a esto, en el caso de que se haya decretado la suspensión de la relación directa y regular, el juez atribuirá la patria potestad a quien detente el cuidado personal. En cuanto a la tutela y curaduría, el proyecto establece que quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o madre que le haya abandonado en su infancia, así también cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición, o en el caso que se haya decretado la suspensión de la relación directa y regular sin reanudación o revocación. El texto también establece normas para el caso de la tutela o curaduría del NNA y sus bienes. La norma señala que quienes son legítimos de asumir este rol son los progenitores, junto a ellos los demás ascendientes, hermanos mayores de edad del pupilo y hermanos de los ascendientes del pupilo. De no poder ser estos dos responsables, el juez podrá elegir entre los demás ascendientes. A falta de estos, la norma establece un sistema de designación de quienes pueden asumir este rol. Con todo, el juez no designará a personas cuya relación directa y regular fue revocada o suspendida sin reanudación. Durante el debate, en términos generales, las intervenciones de los diputados destacaron que la norma tiene la finalidad de erradicar la violencia que sufren los NNA por el incumplimiento de la relación directa y regular con sus progenitores. Junto a esto, según los diputados, se busca poner el interés superior del NNA ante este tipo de irresponsabilidades por parte de los padres, además de generar conciencia en los adultos de la importancia de mantener y cuidar estos vínculos. Parte de la oposición al gobierno de Gabriel Boric solicitó la votación separada de la norma que define la posibilidad de entregar la patria potestad en quien tenga el cuidado personal del NNA. Esto porque lo consideran como un incentivo perverso a alcanzar el cuidado para también tener control sobre los bienes. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, esa parte del proyecto fue igualmente aprobada. Puede variar en el segundo trámite en el Senado. Durante esta sesión, prosiguió, pero no finalizó, la discusión del tercer punto de la orden del día, que era el proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por diputados, que previene y sanciona el eco blanqueo o lavado verde de imagen. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales había sido rendido en una sesión anterior, donde también había comenzado el debate. Hay que decir de que cuando se vote este asunto se deben considerar disposiciones de ley orgánica constitucional. Es decir, que partes del proyecto requerirán de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, en este caso de 78 diputados. Antes del tiempo de votaciones de proyectos de ley, se discutieron y votaron acuerdos y resoluciones, los cuales como siempre se los consigno en otro vídeo, en este caso van a ser en otros vídeos, de todos aquellos votados durante el transcurso de esta semana en la sala de nuestra Cámara de Diputados. Y para finalizar esta sesión, se suscitó la tradicional hora de incidentes, siendo esto todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!